Gracias, tengo más información. Vamos a Oaxaca. Hace un mes allá fue aprobada por el Congreso de ese Estado la ley en contra de la venta de comida chatarra. Hoy se publicó en el diario oficial del Estado de Oaxaca esta adición al artículo 20 bis a la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en ese Estado de la República que prohíbe la venta y suministro de productos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad. Ha entrado pues en vigor hoy, martes 8 de septiembre, esta ley, esta modificación a la ley en el Estado de Oaxaca. La diputada morenista que impulsó la medida Magali López Domínguez hizo un exhorto al gobernador Alejandro Murat en días pasados para que cumpliera con lo mandatado en la ley y que se realizara a la brevedad, porque hoy entró en vigor, una campaña de socialización del contenido de esta ley a fin de que los ciudadanos tomen conciencia sobre la importancia de que los niños y niñas consuman alimentos nutritivos y tengan hábitos saludables en su día a día. Pese que algunos diputados que lo aprobaron y algunos sectores ven como en el plácito la medida que ya esté vigente, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, de manera generalizada del sector empresarial y comercial en el Estado de Oaxaca, pues no vio nada bien esta medida y han entregado más de 30 mil firmas al gobernador Alejandro Murat para que detuviera la publicación de la ley, cosa que no sucedió porque ya se publicó el día de hoy y ya está vigente. Justamente la voz de la ANPEC en Oaxaca hace este llamado a los legisladores de Morena, legisladores locales y federales que impulsaron la medida. Soy Cuauhtémoc Rivera, voz del Pequeño Comercio, y lo que voy a decir se debe decir bien claro. ¿Sabías que la diputada Magali López y el diputado Horacio Sosa votaron una ley que nos va a perjudicar más que lo que nos ha perjudicado la pandemia del COVID? Votaron la punición de la venta de productos como refrescos, botanas, chocolates, dulces a los jóvenes menores de 18 años. Para colmo, el senador Salomón Jara presentó lo mismo en el Senado, buscando extender esta prohibición a todo el país. A estos legisladores ni les importa la salud de los jóvenes, ni les importa que el pequeño comercio siga trabajando. Lo único que les importa es la política. Por eso lo reto, señores legisladores, a que les vengan a dar la cara a todos aquellos pequeños comerciantes que se verán obligados a cerrar sus puntos de venta, sus negocios, por falta de ventas. Lo reto a que les vengan a explicar a sus familias por qué las han dejado en el desamparo. Les decimos claramente, señores legisladores, no nos vamos a dejar, vamos a defender con todos nuestros empleos y decimos no a la prohibición. Bueno, pues ahí está el anuncio de lo que parece ser una batalla de los comerciantes en pequeño y de los empresarios en Oaxaca por lo pronto, porque en efecto hay intenciones, hay ideas, hay propuestas para que en otros estados de la república, como ya sucedió en Tabasco, esta iniciativa, este tipo de iniciativas prohibitivas avancen y se conviertan en leyes o en modificaciones de leyes que ya existan actualmente.